¡Un saludo para los peregoneros! ¡Un saludo para los peregoneros! Y eso ya lo sabíamos. La misma candidata de la oposición había dicho que le estaba inyectando dinero a sus redes sociales. Luego salió toda esta red, en donde se veían los ataques que iban directo hacia la doctora Claudia Sheinbaum. Y todos estos manejados por la hija de Xochitl Gales, Diana Gales. Sí, ahora se dio a conocer cuánto es lo que se invierte para hacer estos golpeteos digitales y en el que lo hemos visto, pero aunque les duela, ni eso le ha servido. Y la preferencia, la forma de ver el gobierno del presidente de la república, está por los cielos. Y de igual forma, la candidata, la doctora Claudia Sheinbaum, sigue arrasando a Xochitl Gales. O sea que su dinero, síganle metiendo, síganle gastando, porque no les ha servido para nada. Pero se descubre, toda esta red, todos estos piratas, panistas, en los que están involucrados, la señora Kenia López Rabadán, y de igual forma el impresentable Javier Lozano. Que sabemos que es a lo único que se dedican a denostar, a atacar, a insultar, a difamar, pero los miserables no hacen nada. Y sobre todo me da muchísima risa a este señor que simplemente tiene que recibir las obras, porque, no mal recuerdo, hace un par de meses, casi añito, el señor decía que iba a buscar la gubernatura de Puebla, y luego lo mandaron al... por ahí, donde ustedes saben. Bueno, esto fue lo que dio a conocer Mario Delgado, y creo que es muy importante que todos estemos enterados, porque así es como funciona y se manejan estos políticos de la oposición, y los que están dentro del grupo de campaña de Xochitl Gales. Las redes sociales, pero es más importante el trabajo que hacen nuestros simpatizantes de comunicar casa por casa cuál es el proyecto de nación. Nuestra siguiente pregunta sería de Néstor Jiménez de La Jornada, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Dos preguntas, primero sobre el tema. Comentabas hace un momento que en este nado sincronizado que señalabas, ves la participación de algunos liderazgos panistas, así lo mencionaste hace un momento. ¿Tienen identificado ya perfiles específicos de...? Ahí están los piratas, a ver, son los que comandan. Pero sobre todo, por decir, legisladores o gente de la acción nacional. Ahí están, no sé si lo viste. No, no se ha alcanzado a ver acá. A ver, es la siguiente. Ahí están, miren. Ella es, creo que es senadora, ¿no? Sí, senadora. Es senadora, ella es diputada. Esta es la sociedad civil. Pues imagínate, este conocidísimo, algunos periodistas, estos son los que lanzan la señal y luego ya empieza todo el ataque sincronizado. ¿Contra ellos habrá alguna denuncia, alguna acción? No, 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 no puede haber, hay libertad de expresión, qué bueno. Lo que estamos denunciando es la falsedad en las conversaciones que provocan, que son artificiales y que hay una inversión importante de dinero detrás de eso, que hay una acción coordinada ya ahora en 50 países, porque así según ellos no nos detectamos, pero están detectados. Y esta idea, pues la guerra sucia, es una mafia digital que ya han creado en el PRIAM para tratar de afectarnos, porque saben que en el debate diario, saben que en la realidad no tienen nada que hacer porque la gente no les cree nada. Y en este escenario que planteabas de un posible ataque, ahora cuestionando la legitimidad del proceso electoral, ves el riesgo de alguna especie de autosabotaje dentro del Instituto Electoral, sobre todo porque han comentado reiteradamente que dentro del INE sigue habiendo personas ligadas al expresidente del Instituto y a otros consejeros y que siguen dentro de las filas del Instituto. Hay una burocracia totalmente infestada por el virus de Lorenzo Córdoba, pero lo peor, hay consejeros y consejeras que siguen siendo serviles a Lorenzo y a la derecha, pero hay también consejeros que tienen la voluntad de sacar adelante la encomienda más importante de esa institución y eso tiene que ser público. Ayer yo aquí mismo denuncié, por ejemplo, a una de las consejeras que está empeñada en hacerle daño a nuestro movimiento, la consejera Carla Humphrey, que ya le metió mano al debate para orientarlo, para entregarle el filtrado de las preguntas a una señora que aborrece a nuestro movimiento. Entonces, te ponen un árbitro que ya sabes que está vendido y te dicen juego limpio, juego limpio. No, se va a portar bien, créele a ese árbitro que en este partido no va a mostrar preferencias por un equipo. Entonces, es imposible que le tengamos confianza, por eso exigimos que no participe el ITESO y su laboratorio este que tiene ahí, digital, porque está dirigido por una persona que no tiene la posibilidad de ser imparcial en el desempeño de su trabajo, por más que haya reglas, no podemos confiar. Entonces, cuando se hacen evidentes este tipo de cargadas nuestra contra, pues eso va minando la creibilidad, por eso hay que denunciarlo a tiempo y por eso hay que exigir imparcialidad. Y sobre otro tema también. Las cosas como son, y estos panistas, tanto Kenia López Rabadán, Javier Lozano, María Castel, otra panista, son los que están simplemente ayudando a hacer este tipo de guerra sucia en las plataformas digitales. ¿Cómo es y cómo lo planteó Mario Delgado? Así lo decía. Están empeñados en tratar, sin pruebas, de vincularnos a actividades ilícitas. Lo detonaron con la publicación de este supuesto reportaje que desmintió de inmediato el presidente. Lo publican cuando ella va de gira y viene toda la parte de las redes sociales. Entonces, estos jóvenes que nos ayudan, voluntarios, nos han presentado ya una investigación muy sólida de lo que ocurrió en estos últimos días. Con la campaña de narcocandidata, de narcogobierno. Hay una campaña coordinada en Twitter, en la red digital X, que van directamente enfocados a atacar a nuestro presidente y a nuestra candidata. Y lo que nos sorprende es la creciente inversión que están haciendo en estas campañas negras digitales y cómo la están orquestando ya desde distintos países, pensando ellos que no los vamos a detectar, pero tienen actividad ya en 50 países. Tienen ya bots, tienen cuentas en por lo menos 50 países que hacen NADO sincronizado con una mafia digital que ya establecieron algunos liderazgos panistas. Tenemos ya perfectamente quiénes son los que inician con los hashtags, con las ideas de ataque. De ahí ellos lanzan estos ataques y todas las cuentas bots empiezan a actuar, empiezan a interactuar para generar tendencias. Pero más de la mitad de esas conversaciones son falsas. Vienen de cuentas que son bots. Miren estos seguimientos de 10 días, nada más, para que vean lo que están haciendo. El primero de febrero había un total de 50, esto es día por día, es un análisis día por día de la red X respecto de esta guerra sucia donde nos pretenden vincular con el narcotráfico. Interacciones totales en un día, 53 mil. Acciones que vienen de cuentas falsas, 18 mil, es decir, 34%. No es una conversación real, es una conversación inducida por bots por cuentas falsas. El 2 de febrero se sube a la mitad, es decir, arrancan el primero, el 2 de febrero, pues ya le van metiendo más candela. Y así vean cómo el porcentaje de las interacciones en X va incrementando el número de cuentas falsas. Se monitoreó hasta el 10 de febrero y en promedio, pues tenemos que más de la mitad de la conversación es falsa. La otra mitad, pues impulsada por las cuentas que mencionamos con anterioridad, que es ya la mafia digital que han integrado el PRI y el PAN. Esto es con la idea de meter en la gente un desgaste a nuestra candidata, a nuestro presidente, a nuestro movimiento, porque saben que no han logrado minar el crecimiento en las preferencias electorales. Ahora, ¿de dónde están ellos ocultando sus bots? Miren, 15,797 cuentas en Estados Unidos, 3,259 en Venezuela, Filipinas, Canadá, la India. Imagínense gente en Dinamarca tuiteando sobre un narcoestado en México. O en Japón, imagínense los japonesitos ahí, hashtag narco candidato. En Finlandia, pues han de estar muy aburridos, si están interesados en sumarse a esta campaña. En Perú, en Ecuador, en China. No sé si tienen traductores, cómo se dirán narcoestado en chino. Pero es la campaña que están haciendo. Además, por supuesto, de miles de cuentas en México y por lo menos otros 15 países. Afortunadamente, esto ya es muy transparente. Se puede detectar. Entonces, son muy listos y se fueron a otros países para que se vea como algo internacional, cómo el mundo está preocupado por lo que está pasando en México. Entonces, en resumen, estas actividades en estos días monitoreados, pues hay 161 mil cuentas que son falsas. Ahora, esto cuesta dinero. Esto no es una acción voluntaria de que hablan a Japón, convencen a algunas personas de que se sumen a estas tendencias, que hablen a 50 países. No, esto cuesta dinero. Y la estimación que tenemos es que están invirtiendo ya un millón de dólares a la semana en financiar estas cuentas falsas, en financiar esta guerra sucia para tratar de afectarnos. Esa es la inversión que se estima a partir de la actividad que hay en las redes, porque por supuesto que no son voluntarias. Esto lo tienen que pagar. Y aquí es la pregunta, ¿quién está invirtiendo este dinero para tratar de afectarnos? Pues ya lo ven. Toda esta cantidad es lo que están desembolsando para hacer esta guerra sucia, pero simplemente no les está saliendo. porque la gente está despierta, señores, pero hay que estar informados. Nos vemos en una siguiente emisión que sigan pasando un excelente día. Servidor, Irma Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.